Tanta gente que viene a recibir o a ayudar a la familiar en una situación como esta, de un honoris causa, que ellos mismos dicen no era sencillo porque hace muy poco que ha muerto su papá, realmente muestra que no solamente lo del museo es lo que trascendía a Bouchon, se muestra y muy claramente que era una persona muy querida ahí en la región, digo en la región porque no solamente no, en Mina Clavero, en Las Rosas y realmente el título o lo que le damos hoy nosotros de honoris causa tiene un recorrido diferente porque hay un reconocimiento muy importante también de la gente más próxima a él ahí en esa región. Y estos lazos que construyó Santiago a lo largo de los años con nuestra institución educativa pero también con otras instituciones de la ciudad. Sí, notable, es decir, el recorrido que hace la profesora Rocha y Jaxer muestra todo lo que él hizo en Río Cuarto, en nuestra universidad, gente del PEAN sigue yendo al Museo Rosen porque es un lugar donde está lleno de saber, de un saber polifacético como muy bien lo dice el museo y realmente para nosotros es un acontecimiento muy importante.